ahí se quedó parado, en vez de allá va a entrar a bailar pero como ya se van vamos a bailar fue lo que le pasó, porque era molesto ¿a qué hemos llegado? no, usted me ha quitado no, usted me ha quitado bailar con todo el otro usted está bailando con Aida usted está hablando con la Silvia el dolero usted está hablando con la Silvia yo no te voy a hacer yo no te voy a hacer nadie oye 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 yo no me voy a tragar oye 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 pero yo tengo que respetar también la decisión de ella todos lo quieren todos pero dijo que andamos relajando pero yo pensé que estaba bailando con vos yo creí que estaba bailando con vos por eso porque yo me hice a un lado y bailé con la gruta el delito no lo contradice el primero dijo que la de Colombia la regañaba hoy dice que no nadie la regaña el no lo contradice nadie está gritando, estamos hablando de partido pero la verdad que lo que tenemos que hacer es bailar compadre vos no te dejé mandar de nadie pero también comportarte como los que compro es lo que ustedes ahí está la muchacha aquí está ella, aquí está Gritia vamos a aclarar esto ya ahí viene la hija ahí viene la hija va a ser el tejón va a ser el tejón va a ser el tejón dice él que yo te voy a bailar abuelita, esperen, esperen abuelita, hay conferencia calla calla no se escucha no se escucha habla duro por eso ella me agricha yo vaya voy a bailar contigo no se trata de que se estén peleando tanto no se trata de que se estén ahí como que fueran pichitos pichos ya estamos adultos claro él me estaba bailando con ella él me estaba bailando con ella mi mamacita se metió bailando con ella me dejaste para la mina no quiero aceptarlo ya él me dejaron con ella no aceptarlo a mí no me importa yo estoy bailando ahora no aceptarlo eso es muy feo que ustedes que lo ojen porque es muy buena bailarina ahora ahora quiero aclarar hace todo mi colega que está acá en todos los youtube quiero aclarar algo pero se cae esperate me habla por favor vaya si yo me aparte de ustedes si yo me aleje no ven porque no quieren ir bailando y después se calla no quise lo que yo hice fue apartarme porque que a mí no me gusta ya lo relajo estamos bailando una cosa es que bailemos y otra es que hagamos relajo verdad entonces las cosas tienen que ser vamos a bailar es a bailar entonces relajo porque espérame porque yo tengo una amiga que vos te lo haces ya 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 yo tengo una amiga que a mí no quieren tanto allá de Colombia en Cali Colombia entonces a ellas no les gusta que hagan relajo y todo eso por eso yo me aparto no quiero que ellas esté amargando a cada momento y a cada distancia por ver lo que yo hago con ustedes donde la manera es que bailemos pero que bailemos como gente que bailemos lo que venimos a hacer aquí a libertar claro lo que Roselito dice por una parte es cierto aquí estamos para bailar pero él es una persona bien resentida es una persona celosa y acá que cuando él está bailando con alguien no le gusta que alguien que otra persona se meta para bailarina yo lo aconsejaba entonces no le gusta que a otro le quise su bailarina entonces hay que respetar cuando le gusta para bailar con alguien por eso pero a que él irrepentó las cosas porque ella tiene que ir a la barata con la chisa aquí todos tenemos una necesidad de verdad de dejar el estrés y no ya de la crisis y yo por qué que ella le va a hacer a mi para cría 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 se lo va a regañar yo mejor ya no me voy a matar yo no quiero yo no quiero no nadie me va a regañar no 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 que la chica como caprichosa le gusta bailar y dejar su estrés pues así nos gusta todos aquí nadie aquí está nadie tiene que sentirse seroso por madre aquí todos somos pantalines todos somos su mano ven 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 ve ve dejémoslos en el lado dejémoslo dejémoslo que le vinimos yo no doy tochsica que siga la fiesta la tienda y la mamá bailando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!